Únete a los miembros del canal en este canal y en mis otros canales para ver los videos en mi canal antes de que salgan. Y se revelan las verdaderas intenciones de Kim Jae-Joon. Jae-Joon y Junsu de JYJ se reunieron en el episodio final de la primera temporada de J-Friend, donde los dos sacaron historias detrás de cámara. El primer episodio del programa se emitió oficialmente en julio del 2023 de J-Friends. La primera temporada concluyó con éxito después de 20 episodios, cada uno de los cuales contó con invitados cuyas identidades se mantuvieron en secreto para Jae-Joon hasta que comenzó la filmación. Para el episodio 20, el personal de J-Friends sorprendió a Jae-Joon con un invitado especial adicional, su compañero de grupo Junsu, quien había logrado mantener en secreto su aparición en el programa, a pesar de haberse puesto al día con Jae-Joon solo unos días antes de la filmación. Al comienzo del episodio, Jae-Joon insistió en que Junsu lo viera cocinar, afirmando que Junsu había comido su comida antes, pero nunca había visto a Jae-Joon prepararla. Jae-Joon compartió que le encantaba cocinar para sus compañeros de grupo. Cuando vivían en Japón, a menudo les preparaba comida incluso cuando querían pedir comida en un restaurante. Jae-Joon luego reveló que su amable acto de cocinar para sus compañeros puede no haber sido del todo desinteresado. El idol veterano admitió que le encantaba comer por la noche, a pesar de que a la mañana siguiente le hinchaba la cara. No queriendo ser el único miembro con una cara hinchada, Jae-Joon reveló hilarantemente que prepararía comida para sus compañeros, para que ellos también tuvieran la cara hinchada. Jae-Joon agregó que si él fuera el único miembro con una cara hinchada, la gente pensaría que es el único que no se maneja a sí mismo. Junsu no pudo ocultar su sorpresa ante la repentina confesión y dijo, Eso es malo. Y 14 actores de dramas que fueron exentos del servicio militar. Número 1, Kim Wo-bin. El actor de Black Knight, Kim Wo-bin, le diagnosticaron cáncer de nasofaringe en 2017 y completó su tratamiento ese mismo año. Incluso después del tratamiento quedó exento del servicio militar. 2, Wo-hyun. El actor de Alchemy of Souls, Wo-hyun, cumplió condena en prisión por participar en el movimiento de la democracia de Wanju y fue recompensado con una exención militar por su contribución al país. 3, Han-Hyo-seop. A pesar de haber nacido en Corea el actor de I Time Call You, Han-Hyo-seop se mudó a Canadá a los 7 años y creció allí. Aunque regresó a Corea cuando cumplió 17 años, ser ciudadano canadiense lo exime de servir. 4, Jan Do-gun. El actor de Arandal Chronicles, Jan Do-gun, fue exento del servicio porque sufrió de neumotórax, un colapso pulmonar y fue hospitalizado para una cirugía. 5, Ba-yeo-jung. El actor, retirado de Sonata de Invierno, Ba-yeo-jung no cumplía con los estándares requeridos para la vista y fue exento del servicio. 6, Park-ye-jin. Aunque el actor de The Kill a Vote, Park-ye-jin, fue criticado por parecer que evadía el servicio militar, recibió una exención en 2004 por un trastorno mental con el que ha estado luchando desde la infancia. 7, Park-san-min. El actor poseído, Park-san-min, sufrió una rotura de ligamento en la rodilla que lo dejó físicamente incapaz de servir en el ejército. 8, Joo-ha-in. El actor de Hellbound, Joo-ha-in, le diagnosticaron un tumor cerebral y no pasó múltiples exámenes médicos para probar su capacidad para servir, lo que resultó en su extensión. 9, Eun-ji-won. El actor y rapero de Sech-kais, Eun-ji-won, pasó parte de su adolescencia estudiando en el extranjero en Hawái, pero su educación no fue reconocida cuando regresó a Corea, lo que resultó en una exención militar por no cumplir con el requisito de educación. 10, Shin-hyo-jung. Al igual que Ba-yo-jung, el actor de Marine the Mafia, Shin-hyo-jung, también obtuvo una exención por no cumplir con los requisitos de vista. 11, Jo-joon-suk. Después del fallecimiento de su padre, el actor de Hospital Playlist, Jo-joon-suk se convirtió en el principal proveedor financiero de su madre, lo que le valió una exención militar para cuidar de ella. 12, Seo-joon-guk. El actor de Death's Game, Seo-joon-guk, se alistó en el ejército en 2017, pero solo cumplió cuatro días. Le diagnosticaron osteocondritis disecante, una afección de huesos y cartílagos que le eximió de completar su servicio. 13, Jung-wo-sung. El actor no cumplió con los requisitos educativos para servir en el ejército. Abandonó la escuela secundaria debido a dificultades familiares. 14, Lee-joon. El actor de Chimera, Lee-joon, fue exento debido a lesiones graves en el cuello y la tiroides debido a un accidente automovilístico, que ocurrió un par de semanas antes de su alistamiento. 15, Bono, Jung-il-wo. El actor de Good Job, Jung-il-wo, le diagnosticaron una neurisma cerebral en 2016, lo que lo había eximido del servicio militar. Sin embargo, se alistó de todos modos y fue dado de baja en 2018. Y RMB a punto de iniciar el servicio militar. Dispatch acaba de lanzar la miniatura de su transmisión en vivo desde su canal de YouTube, en donde emitirá cada momento del ingreso al servicio militar de Kim Nan-joon y Kim Tae-hyun. En Twitter, el portal Tenasia también ha iniciado su propia transmisión para la despedida de RMB, que iniciará en 7 horas. Además, recordemos que en Corea del Sur ya es 11 de diciembre, mientras que en México y Latinoamérica se podrá ver desde hoy. También Kim Nan-joon compartió en Weverse, donde escribió la frase, Quiero ser alguien que siempre esté a tu lado, incluso cuando no esté junto a ustedes, o nos vemos en el futuro, los amo mucho. Y BTS compartió sus últimos momentos antes de enlistarse. El 5 de este mes, Beat Hit Music, en nombre de BTS, dijo en Weverse, RM, Jimin, B, Junko cumplirán el tiempo requerido en el servicio militar al alistarse en el ejército. RMB se alistarán de acuerdo con sus respectivos procedimientos, mientras que Jimin y Jungkook estarán programados para alistarse juntos. Tengan en cuenta que no habrá ningún evento oficial el día de su entrada. Los medios de comunicación de Corea también publicaron algunas noticias relacionadas con el momento exacto del alistamiento de los integrantes. En consecuencia, RM y B se alistarán el 11 de diciembre en el centro de entrenamiento de Nonsang. Mientras tanto, Jimin y Jungkook se alistarán un día después en el centro de entrenamiento de Joachun el 12 de diciembre. Con la decisión de los últimos miembros de BTS de alistarse, se espera que el grupo regrese en 2025. Sin embargo, esto también quiere decir que BTS estará ausente durante al menos la primera mitad del 2024, hasta que Jin se ha dado de baja del ejército en junio del mismo año. Durante ese tiempo, los miembros han preparado una gran cantidad de contenido para llevar el vacío en los corazones de los fans. Recordemos que muchos otros grupos han dicho que posiblemente se alistarían juntos, pero prácticamente ninguno lo hizo. BTS es de los pocos que se han alistado relativamente al mismo tiempo. También, los ARMY todavía encuentran algunos miembros que se concentrarán en completar su contenido final. ARMY fue visto saliendo con sus amigos, pero no olvidó sus deberes mientras filmaba un determinado proyecto hasta estos últimos días. También, la hermana de ARMY compartió algunos momentos en los que su familia comía junta en su fiesta de despedida antes de alistarse en el ejército. Cuando la imagen de la hermana menor de ARMY fue revelada por primera vez, se emocionaron y elogiaron a los fanáticos. Se dice que ambos tienen sonrisas similares con hoyuelos. El 8 de diciembre, Jungkook realizó una transmisión en vivo para los fans en Weverse antes de alistarse, compartiendo con ARMY muchas historias sobre su vida en estos días, revelando cómo ha preparado las cosas requeridas y mostrando una actitud positiva hacia el proceso de alistamiento. Además de eso, también señaló que pasó estos últimos días con su familia y su perro, Jeon Bam. Bam todavía está entrenando en la escuela de formación profesional, pero parece que Jungkook le ha dado la bienvenida estos días. Jungkook también expresó sus sentimientos por Bam cuando le dijo a Bam que papá iría y volvería de la milicia. Incluso mencionó, en 2025 creo que la mitad estará llena de Bam. No tengo un Instagram, pero existe la posibilidad de que Bam tenga un Instagram, posiblemente. Al igual que los otros miembros, B también pasó los días restantes reuniéndose con sus amigos del WoW Squad. Actualizó fotos con Park Shin-sik y los fanáticos piensan que tuvieron una fiesta de cumpleaños anticipada para V, porque no pudieron celebrar su cumpleaños el 30 de diciembre con él. Eso hace que los fans se sientan emocionados. V también publicó una foto de él jugando golf con amigos y familiares, porque este es uno de los principales pasatiempos del idol. Puede que sea como tener que esperar un año y seis meses más antes de V para que regrese. Pero creo que en el campamento de fuerzas especiales habrá muchas cosas interesantes esperándolo. También Jimin no ha regresado a casa desde que se reunió con los miembros de BTS durante estos preciosos momentos con familiares y amigos, y los fans esperan que proporciona un poco de la situación antes de alistarse en los próximos días. Ninguna elección puede complacer a todos. Es posible que se sienta arrepentido o emocionado por una decisión difícil. Lo cierto es que fue una decisión tomada según la propia voluntad independiente. Ahora es el momento de decir adiós a RM, Jimin, B y Jungkook, quienes completarán su servicio militar como ciudadanos de Corea. Gracias por ver el video.